y qué pedo titulares como están espero que estén muy bien el día de hoy tenemos una reacción y el primer blog de este canal y es que tenemos una sorpresa y es que nos vamos a la ciudad de méxico al estadio azteca para el partido entre los tigres contra el américa bueno más bien al revés américa contra tigres pero bueno eso vamos a irnos a la ciudad de méxico y ya estoy aquí en mi casa preparando todo para irme al aeropuerto pero bueno ahora sí sin más preámbulos nos vemos en el aeropuerto y de ahí a ciudad de méxico esto se va a poner muy bueno y se me olvidaba aclarar algo importante y es que max no va a estar conmigo en este viaje no pudo ir pero esperemos que pronto haya más viajes en once fútbol y ahora sí podemos estar los dos juntos disfrutando de los partidos de nuestros tigres ahora sí vámonos rumbo al aeropuerto y ya llegamos al hotel donde estaré hospedado para antes del juego entre américa y los tigres en el estadio azteca disfrutaré de unos días aquí en la ciudad de méxico luego el sábado ahora sí al estadio y a reaccionar y pues estoy muy emocionado porque la primera reacción en el canal que tenemos fuera de monterrey y pues obviamente esperemos que haya más y que en las próximas puede estar max aquí conmigo pero bueno vamos a disfrutar de ésta y pues vamos a ver cuando se nos da la siguiente y se llegó el día del partido de américa contra tigres yo tengo la camisa bien puesta para hoy irnos al azteca obviamente voy a ir primero a hacer unas cosas divertirnos en la ciudad de méxico pero de allá después a las 7 estaremos en el estadio azteca y obviamente ustedes me acompañarán en esta nueva aventura en este canal así que vamos a empezar ya el día que estará increíble y ya me encuentro saliendo rumbo al estadio azteca aquí en el hotel estoy bastante emocionado porque creo que será un partidazo y además es en el hermoso estadio histórico estadio azteca pero bueno primero ir a comer para tener energía no en esta reacción y pues creo que nos esperan grandes emociones pero bueno ahora sí vamos a esperar para llegar al estadio azteca y llegamos al majestuoso estadio azteca imponente como siempre debo reconocerlo y a disfrutar de este gran encuentro entre américa y mis tigres y se siente la imponencia del estadio azteca luego y luego la verdad tengo que reconocer eso y ya empezó a oírse el hermoso himno de la liga mx aquí en el estadio azteca y salta a los dos equipos a la cancha ahí vemos a los de blancos son mis tigres que ya saltan para enfrentar a las poderosas águilas que van en el liberato Y ahorita se vio el Pío Correra saliendo Vaya ovación que se llevó aquí en el Estadio Azteca Y cómo no, si les dio mucho a las águilas Y pues sí, Pío Correra se enfrenta a lo que es su ex equipo Yo esperemos que no le gane el corazón Yo realmente creo que va a dirigir contra oba Tigres Ahorita se debe a Tigres Pero pues se merece esa ovación que le hicieron aquí en el Estadio Azteca Y todos los jugadores de la América fueron a saludarlo Y qué buen gesto para el que tanto les ha dado a las águilas Pero bueno, esperemos que empiece con un buen resultado Ahora como rival en el Estadio Azteca con los Tigres Y ya está nuestro equipo, mi querido equipo los Tigres Preparándose para enfrentar este encuentro Y arrancamos este encuentro entre las águilas de la América Y los Tigres Esperemos que sea un partido bastante intenso obviamente Que haya goles, yo creo que así va a ser Realmente creo que hay probabilidad de un empate con goles Pero bueno, vamos a ver qué pasa Obviamente mi deseo es que gane Tigres Pero un empate con muchos goles lo veo bastante viable Y es una rivalidad bastante grande la que ha crecido entre América y Tigres Por lo que cada partido es una lucha bastante fuerte por la pelota Partido bastante complicado para los Tigres O sea, la América anda presionando hasta adelante Hasta donde está Nahuel Y no se ve por dónde pueda cruzar Tigres No, no se ve nada Un rincón por donde aquí no puedes equilibrar O quiñones Está bastante, está bastante difícil de cruzar el América Con razón son líderes Pero también cabe decir que Tigres También ha defendido bien Con más fallas que el América Pero ha defendido bien Y ha sabido resolver Antes de que el América dé el último toque Ojo con este gol Cerca Córdoba de hacer el primer gol para el América Muy cerca Y le repito América está muy, muy fuerte Ofensiva y defensivamente Tigres tiene que resolver rápido Porque nos están dando una paliza Oportunidad peligrosa para el América A manos de Miguel Ayun Ojo aquí Cuidado Uy, uy, bien Bien salvado Tigres Muy desatinado André Pierre Guignac En estos minutos del primer tiempo Realmente muy mal los pases que ha dado Hay jugadas que han podido ser clave para Tigres Pero él falla demasiado los pases Anda como que muy desatinado Una más donde el América acecha la portería de Tigres Cuidado Uy, uy Carmen una buena Tigres Una buena, una buena Uy Eso fue lo primero que se ha visto de Tigres Ya con un poquito más de peligro Pero bien poquito Pero bien poquito Uy Cerca Para donde Ochoa Muy Muy buena intervención de Ochoa Pero que tiradón de Aquino Si no me equivoco ¿Qué haremos cuando nuestro patón Guzmán se retire? Ese va a ser un hueco bastante difícil de llenar Cuidado con este tiro libre Muy cerca de la América Cuidado, 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 cuidado Bien La verdad Una cosa que me pareció muy buena idea del Piojo Herrera Es el bajar a Pizarro como tercero central Y así ya le ha puesto más orden a Yala y a Reyes O a Reyes y a Salcedo Depende de quien esté ahí Pero se ha visto muy ordenada la defensa Desde que él está como tercero central Muy buena idea del Piojo Ojo con el América Tigres no le queda otra más que pasear y pasear Porque América no regala espacios Ahí como que ha encontrado un espacio Ojo con Tigres Uy Vamos Tírele Tírele Vamos Tigres Uy cerca Travesaño Una oportunidad otra vez Ochoa O fue el travesaño No sé Pero fue una de las dos muy cerca Tigres Van dos de Tigres Apenas Dos de Tigres Cuidado con el América En esto lo que puede ser su última del primer tiempo Uy No, no, no Así es, no Así es, no Así es, no Así es, no Eso no Bien, no, bien dicho Nahuel se llegó bastante Saúl con eso Pero no entra en su portería No entra Es una puta de cabal Y con eso de Nahuel terminó el primer tiempo Vaya espectáculo que hizo Nahuel Guzmán Pero pues ya yéndonos al partido Creo que América ha sido muy superior a Tigres Nada más porque Tigres defensivamente ha estado muy bien Pizarro Reyes Y Ayala han estado muy bien defensivamente Y pues por eso no nos han metido gol Vamos a ver qué hace el fiojo Para abrir al América Porque realmente Tigres no sabe por dónde pasar Y llegar a la portería de Guillermo Ochoa Más que unas Dos jugadas peligrosas que ha habido Donde Ochoa Se ha lucido como el porterazo que es Pero bueno Vamos a ver qué nos espera en el segundo tiempo Que suelen estar Entre estos dos equipos Mucho más intensos Esos segundos tiempos Y arrancó el segundo tiempo Nada más que tenía que ir al baño Y ya Y se me hizo tarde Y ahora nos tocó tener a Guillermo Ochoa Otro porterazo Y orgullo mexicano Gol del América De algún modo se veía venir Gol del América Vamos perdiendo ya 1-0 El gol de Henry Martin Y la verdad La defensa de Tigres se descuidó Y muy difícil para Nahuel Realmente la regó Tigres O sea Henry Martin es un crack Y si lo deja solo La va a definir No había nada que hacer Y entró nuestro rayito McQueen Raimundo Fulgencio Creo que puede aportar muchísimo Y mucha rapidez Ojalá sea así Y de un partidazo Esos que se ha aventado Anteriormente En muchos partidos Lleva Carioca Por el cual salió Fulgencio Muy bien jugado Digo Lamentablemente Las águilas están cañonas Vamos Tigres Aquí puede ser Jugada importante para Tigres Ahí viene Guiñac Vamos Guiñac Directo Tú podrías meter un gol Vamos Vamos Guiñac Pítale Ahí viene No Pítale Cerca Luis Quiñones Ya salió Córdoba Qué bueno Pero entró Jorge Sánchez Valió caca Ambientazo en el Estadio Azteca Y ojo que en el fondo Se oye la de Tigres También Es un ambientazo aquí En el Estadio Azteca Vamos Tigres Tírenle rápido Es que se tarda mucho En centrarla Y en tirarle Cuidado Cuidado Tigres Defiendan Defiendan Rápido Hagan algo rápido Mete el balón Mete el balón O tírale Haz al Tírale tú No Centrala tú Bien Ya Maldita sea Tigres No la centra No le tiran No nada Y así nunca vamos a empatar el juego Bien Bien Lo hiciste bien Azuna aquí no Vamos Uy Cerca Se acaba el tiempo Y estamos valiendo Caca No Tigres no puede Está inoperante Y América está Totalmente Superior Una por favor Una 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 No se tarde Ya se tardaron Vamos Tigres Tírale rápido Volteate No Ya se tardaron otra vez Pero continúa la jugada Vamos Tigres No Se agregaron seis minutos al encuentro Creo que pueden ser muy valiosos Si Tigres Sabe sacarle provecho Y se ponen ya a centrar O tirar O hacer algo El libro para Tigres Vamos Yo sé que puede caer el empate Bueno pero aquí no Vamos Leo Arma una Arma una Leo Bien Pero nadie aprovecha el centro Sigue la jugada La metieron No 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 A tú Ray McQueen Vamos No No Tú Maquino Métela Bueno Métela tú entonces Vamos Luis Vamos Luis No Esto no puede ser posible Van como cinco seguidas No Seis seguidas Hagan una Tigres Por favor Vamos Métela Tírale 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 Bueno la verdad América fue muy superior Tigres le faltó mucha contundencia Efectividad en los pases Muchas cosas le faltaron a los Tigres Y también creo que tiene mucho que ver que América estuvo impasable en la defensa Cerraba cada espacio Pero bueno nos tocó perder hoy Pero la experiencia en el Azteca nadie me la quita Creo que como quiera se sintió una pasión increíble de parte de los dos equipos de América y Tigres Se siente la rivalidad que hay entre los dos equipos Y bueno nos tocó perder esta vez Pero bueno titulares ya saben que Si les gustó el video les agradecería su like Pónganme en los comentarios que les pareció este partido Cuál fue el momento que más les gustó Y que les pareció el actuar de los Tigres Compartan el video con todos sus conocidos Para que ellos puedan unirse a este canal Que estamos agradecidos que está creciendo poco a poco Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cada que subamos algún nuevo video Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Insta, Twitter y Tik Tok Para que estén al pendiente de los anuncios del fútbol mexicano Del mundo Y sobre todo si ya son aficionados de los Tigres Y pues nada yo soy Alex Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Chau